Carnaval, el dios Momo te ha vuelto a soñar, la fiesta popular por definición donde todo vale y uruguayos y uruguayas se liberan de sus ataduras atávicas y morales para durante casi 45 días el carnaval más largo del mundo, a lomo de la ironía, la parodia y la crítica mordaz revivir al marqués de las cabriolas, a colombina, a arlequín y polichinela y así reír y llorando y también llorar con carcajadas vaya este homenaje bajo serpentinas, marionetas y luces amarillas que Uruguay Histórico Channel dedica a su fiesta suprema una profusa mitología de personajes ficticios y reales rodean al carnaval y son la esencia del mismo para delicia de grandes y chicos los grandes desfiles de antaño por nuestra 18 de julio, emperifollada para la ocasión fungiendo el gris pavimento como alfombra roja para el deslumbrante paso de los magníficos carros alegóricos aquí observamos el de Chaná impatible, así como el de la gaseosa Francola mientras la famada tienda de partituras de Alejandro Lerner saluda el paso de la alegre comitiva nuestra venida es así, el espacio democrático sine qua non para que comparsas y verettes se floreen y paseen su señorío en estas noches de encanto entre papeles picados, pomo de agua, brillantina y alguna mano metida en alguna nalga casi que al pasar aquí también apreciamos el carro del club político Cabildo Cerrado que tuviera su aparición fugaz en los carnavales del medioevo, perdón, de Montevideo la gente desborda nuestra principal avenida para ver a sus conjuntos y personajes favoritos sobre todo niñas y niños que ven a sus ídolos añorados a escasos metros y es la ocasión única para pedirles que les pinten su carita y así irán a dormir entre el vaho de la ilusión y la baranda alcohol de sus ídolos carnavaleros que están pintándose en el club cantina mediante desde hace 16 horas antes del desfile libando como si no hubiese un mañana las carnes tolendas serán para todos o para nadie así un sistema de cursos barriales con la gente bailando en la calle y toda la familia disfrazada aseguran que la fiesta de Dios Momo no deje espacio por visitar en nuestra ciudad dando lugar a la inventiva esa consagración de la picaresca oriental desarrollada a partir de competencias entre distintos grupos de afinidad a ver quién realizaba mejores puestas en escena sano deleite, diversión, valores cívicos y morales de otrora no como ahora donde todo está corrompido por la droga, el sexo y el rock and roll carnavales eran lo de antes baile, farra de corrido y ambiente familiar y cuando no, los cabezudos esos seres entre divertidos y tenebrosos sintauros de Momo que son parte inequívoca del paisaje carnavalero aquí encarnados en la célebre asociación civil carnavalera litúrgica y racional hijos de Rodolfo Bebán si bien la chanza, la burla, el chascarrizo y la parodia son las figuras salientes de esta fiesta de la liberación también la belleza tiene su participación, como no es así que aparece la reina del carnaval cetro otorgado a estas gráciles criaturas delicadas exquisitas y etéreas que levantan suspiros de vereda a vereda a su paso por la principal avenida siga el baile, siga el baile al compás del tamboril en la retina, en el corazón y en los huesos de nuestros críos veteranos quedan impregnadas las secuelas de los grandes bailes que supieron tener lugar en el parque hotel, el palacio salvo, la quinta de galicia así como en el hotel de alta rotatividad la revolcada ahí nomás a pasitos de 18 y julio herrera donde solían acudir las fogosas parejas a saciar sus ardores cautivos que linda que era Montevideo un carnaval si parecía un cuento de hadas hecho realidad la noche con las calles decoradas los tablados barriales, los bailes las barras cantando las esquinas los mamados peleándose y orinando en la puerta de las casas poesía pura relajo pero con orden y no hay nada que le guste más al uruguayo que reglamentar todo desde un baile hasta una orgía todo tiene que terminar ordenado y regulado es así que el carnaval pasó de las calles y su anárquica alegría hasta el concurso oficial en su templo por autonomacia el teatro de verano hogar y testigo de épicas actuaciones de concursos y personajes de nuestra fiesta máxima el carnaval del Uruguay en Uruguay Histórico Channel el que seron era un comentario constantemente el que se da unos goz sindicatos todo el que se da unos mes transformer todo el que se da unos chicos todo el que han13 es robe